¡Hola, hola, hola! Bienvenidos de nuevo a las redes de J.B. Smith Centroamérica Dominicana. Estamos listos para una nueva receta. Hoy vamos a trabajar con el corte pork belly. Y vamos a hacer una como guarnición plato fuerte, porque vamos a hacer unas coles de Bruselas. Le vamos a poner el pork belly ahumado y unas almendras. Va a quedar de chuparse los dedos. ¡Vamos a verla! 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 ¡Vamos a verla!